Muy buenas noches, un saludo para todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba ganagana oficial y el canal 104 de Claro P.I.C. Ese es el sorteo 69.96 para el día de hoy, 9 de abril del año 2022. Saluda a los delegados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer el número ganador de esta noche, así que muchísima suerte para todos los apostadores que he comprado su Pijado de Oro y esta noche se convertirán, por supuesto, en ganadores. Vamos a conocer el número de esta noche. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y atentos, porque tenemos ganadores con el número 0-9-2-4-0-9-24. 0-9-2-4 es el número de esta noche. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que esta noche ganaron con el Pijado de Oro. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar su Pijado de Oro. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un sorteo más. Feliz noche para todos ustedes.